¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha? Es el 9 de... Mayo. ¿De qué año? 2014. Ahora sí saqué el acordeón. Ok. Tengo alta presión. No sé si... Bueno, no sé si puede ayudar con lo que vamos a hacer. ¿Depresión? Sí. Tengo mucho sobrepeso. Este... Toco como que todo viene de una cosa tras otra. Siento que tengo depresión. Y de la depresión empiezo a hacer sobrepeso. Y del sobrepeso empieza la alta presión. Todo va de la mano. Entonces... Empiezo a comer. A veces... Nada más por comer. Y siento que es cuando estoy como... Deprimido. He tenido fracasos de pareja. Sin... A veces sin... Algo inexplicable. No progreso en... En... Ok. 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 Racasos de pareja. Si. La volteamos un poquito por acá. Listo. O lo estoy... Lo estoy tapando con el acordeón. No, pero ahora yo me destaco. No. Póngalo como una corriente que yo ahorita... Ok. Ah... No progreso. Siento algo como... Dentro... Como algo dentro de mi... Como... Que una maldad. No lo habían hecho. Ok. Ah... Tengo dolor de espalda. Apenas... Apenas voy en como. Ok. Es que... Era como un comentario nada más. Pero tiene que... Sí, tiene que escribirlo. ¿Verdad? Listo. Ocho. Dolor de espalda. Dolor de espalda. Espalda. Listo. Tengo un dolor de estómago... Muy seguido. Siempre un... Un malestar. Dolor de estómago. Mágo. Muy seguido. Listo. 10. También una... Una pierna... Este... Me duele... Muy... También muy seguido. Dolor a una pierna. ¿Cuál? ¿En la izquierda? En la izquierda. Bueno, sí. Debilidad de... Memoria. Bueno, sí. Debilidad de... Cuando me duermo... Me quejo mucho. Este... No sé. ¿Te has dado cuenta que... Me quejo en la noche, baby? Y de repente... Como que me estremezco. O como que... Como que me estremezco. Brinco. Y parece que eso es... Todo lo que traigo en el acordeo. Listo. Tu niñez fue normal o traumática? Fue... Traumática. ¿Cómo fue la relación con tu papá? Bien. ¿Con tu mamá? También. ¿Con quién fue mala? ¿Con quién fue mala mi mamá? No, la relación. Tengo... Con... Personas alrededor de la familia. De mi papá y de mi mamá. Listo. Eh... Rencor, resentimiento. Tuve un rencor con una persona... Este... También... De... De... De la familia de mi papá. O es de la familia de mi papá. Pero... Pienso yo que lo he superado. Este... No sé si todavía existe ese rencor dentro de mí o no. Pero... Trato de... Mantenerme en paz y no tener odios ni rencores... Ante los demás. Pero... No sé si exista. ¿Tiene un nombre sin apellido? Luis. Baby... ¿Quieres ir a la televisión? ¿Quieres ir a la televisión? ¿Qué le tienes? Creo... A que me quiten a mi hija. ¿A que me quiten? A mi hija. A mi hija. Es lo único creo. Creo que no tengo miedo a nada. ¿Nombre? ¿De tu hija? Fátima. ¿Tiene el mismo nombre de la hija de...? Este de los musulmanes, de... Este de los musulmanes, de... ¿Era una... ¿Era una diosa de... De... De allá de Arabia? De este... Sí, es que de... Ay... ¿De España? Son Jesús, Buda... Mahoma. Ah, se llamaba la hija de Mahoma. Mahoma. Es muy bonito el nombre. A mi me gustó ese nombre mucho. Puedes... Recordar... O sentir... Un momento en tu vida... Algo que te afectó... Triste... O alegre... Lo que venga a tu mente... Vivéncialo. Siéntelo. 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 Y con cada número... Y con cada número... Esa sensación... Ese sentimiento... Te va llevando más profundo. Muy profundo. Al llegar a cinco... Al llegar a cinco... Tocaré tu frente... Y ese sentimiento será muy profundo. Uno... Dos... Dos... Muy profundo... Tres... Qué cuatro... Cinco. Profundo. Muy profundo. Recuerda ese momento. Siéntelo. ¿Ya lo estás recordando? Maravilloso. Ahora vamos al siguiente paso. Quiero que recuerdes y me digas lo que tú haces en un día normal desde el momento en el que despiertas en la mañana. ¿Me levanto? Me levanto. Voy al baño. Voy al baño. Me lavo la boca. Me lavo la boca. Desayuno. 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 Me cambio para ir a trabajar. Manejo el trabajo. 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 Salgo de trabajar en la tarde. Salgo de trabajar. Llego a mi casa a comer. Llego a mi casa a comer. Llego a mi casa a comer. Vas muy bien. Vas muy bien. Ahora quiero que me digas algo de tu niñez. Cualquier cosa. Voy a contar de uno hasta cinco. Y me lo dices. Uno. Dos. Algo de tu niñez. Tres. Cuatro. Cinco. Me acuerdo. Me acuerdo cuando. Mi tío. Me. Me. Me obligaba. A pegarle a la pared. Con mis. Botitas. Y. A patear la pared. Y. Me acuerdo que. Mordía a los señores que vendían gas. Porque mi tío me mandaba a morderlos. Y me hacía pelear con mis hermanos. ¿Cómo se llama? Pedro. Quiero hablar con él. Permítele que me responda a través de tu mente. Lo que el tío está haciendo no me parece correcto. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno. Dos. Tres. Pedro. ¿Tú eres entrenador de karate? ¿Te gusta el karate? No. Pues parece que sí. Yo he visto que los karatekas son los que se pueden darle golpes con el pie a las paredes. A los maderos. A los ladrillos. Se pueden darle golpes con los puños. A un saco de cemento o de arena. Pero son los karatekas. Y qué pena Pedro. Pero el niño no es karateka ni tiene deseos de ser karateka. ¿Para qué le dices al niño que le pegue a la pared? No sé. No lo sabes. Bueno. Segundo. ¿Te gustan los perros? Sí. Ah. Bueno. Entonces consígase uno. Pero no a su sobrino. Porque su sobrino no es perro para estar mordiendo a la gente. Si quiere un perro, consígalo con cola, con orejas largas. Si le gusta chiquito, chiquito, grande, grande. Pero un perro. César no es perro. César no es perro. ¿Para qué lo mardas a que vaya a morder a la gente? Para que se rían mis amigos. ¿Para qué? Para que se rían mis amigos. Ah, para que se rían. Entonces consigue un payaso que en México los hay muy buenos. Está, por ejemplo, bueno, está, no, porque ya murió el payaso Alegría del circo modelo de México, de los hermanos Fuentes Gasca. Pero el niño no es arme reír de nadie. Ni es payaso ni es perro. No parece que fueras el tío. Parece más bien que fueras un manager de espectáculos. Qué pena, como te has portado con tu sobrino. Pedro, ¿tú quisieras que César te perdone por eso? Sí. Pues él te está escuchando espiritualmente. Háblale. Dile que te perdone. Hijo. Cocha. Cocha. Perdóname. Por todo lo que te hice cuando estábamos. Chiquillos. Tú sabes que te quiero. Perdóname, hijo. Ahora déjame un momento con César. César, le perdonamos eso y un poco más. Sí. Entonces, entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo agradable. Esa pelota que tuviste, o cuando te estabas subiendo a ese árbol, o cuando estabas jugando con una mascota, o aprendiendo a montar en bicicleta, o cuando elevaste esa cometa que hiciste. ¿Qué colocaste? Cuando me subí a los árboles. ¿Qué? 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 Cuando me subía los árboles. ¿Qué? ¿Qué? canalizar el tronco, no, por acá no, por este lado me subo. Y a medida que ibas subiendo tenías que cambiar de estrategia buscando el otro lado hasta que por fin lograbas llegar a lo alto. Así es la vida, como ese árbol. Poco a poco tienes que analizarla, buscarle la comba, buscarle por donde me subo hasta llegar a lo alto. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Mi tía abusaba de mí. Cuando mi tía abusaba de mí. ¿Cómo se llama la tía? Esther. Quiero hablar un momento con ella. Uno, dos, tres, cambia. Esther, ¿tú tienes varios sobrinos o uno? Varios. Varios. ¿Cómo es tu comportamiento con ellos? ¿Bueno o malo? Bueno. Bueno. ¿Los amas? Sí. ¿Y cómo es tu comportamiento con César? Lo quiero mucho. ¿Se lo has dicho? Sí. Díceselo. Te quiero mucho, hijo. Soy tu madrina. Déjame hablar un momento con tu sobrino. César, tu tía dice que te quiere mucho. Sí. César, ¿por qué dices tú que tu tía abusaba de ti? Cuando estaba chico. Ajá. O solo un par de veces de mí. Ajá. Déjame hablar con ella. Esther, ¿me explicas qué fue lo que sucedió con el niño cuando estaba chico? Se durmía conmigo. Y... Además, a veces lo tocaba. Y hacía que me tocara. Ajá. ¿Qué edad tenía el chico más o menos, Esther? Como ocho años. Ajá. ¿Tú te desnudaste delante del niño? Sí. ¿Y qué edad tenías tú en ese momento, Esther? Más o menos. ¿Dieciocho? Sí. Ajá. Eras joven y tenías curiosidad por sentir todas esas sensaciones que dan las terminaciones nerviosas que cubren todo nuestro cuerpo. Ya en un momento yo le explico eso al niño. César, somos humanos todos. Las únicas estatuas de mármol son las que están en los monumentos de Roma y muchos otros lugares. Pero el resto de nuestro cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas que producen todo tipo de sensaciones al tacto. Si tu tía, Esther, fuera santa, se llamaría Santa Esther y en algunas iglesias de México tendrían su figura y le estarían encendiendo veladoras, pidiéndole milagros. Pero a ella le falta mucho todavía para ser Santa Esther y a mí para ser San Aurelio. Somos humanos. Somos como estudiantes en una escuela. Somos espíritus que venimos a aprender las diferentes facetas del amor. No robar, no matar, no violar, aceptar al diferente, acercarme al distante, tener caridad, compasión, etc. La lista es muy larga. La tía Esther estaba aprendiendo algunas cosas espirituales y otras con respecto a su cuerpo. Todos hemos tenido curiosidad por ver cómo es el cuerpo contrario del otro sexo. Hemos tenido curiosidad por saber qué se siente. Y la tía Esther sucumbió a esa curiosidad. El mismo Jesús dijo una vez, quien esté libre de culpa, que se adelante y lance la primera piedra. Y nadie lo lanzó, porque él sabía que todos algo hemos hecho de pensamiento, palabra, obra u omisión. Ahora miremos al niño. Si todavía existe. Porque a lo mejor no existe. Comencemos por mirar si los dientes del niño existen. No, hace mucho rato, un ratón mexicano, el ratón Pérez, se los llevó. Bueno, por lo menos el cabello. Tampoco. Hace mucho rato lo cortaron y lo botaron. Las uñas. Tampoco. Fueron creciendo, las iban cortando y las botaron. El esqueleto que el niño tenía era pequeño. Era lo que llaman size 1. One. El esqueleto que ahora tienes es grande. Size. No sé si es 20. Creo que es talla 20, tu esqueleto. Conclusión. Este no es el esqueleto del niño. Bueno, entonces por lo menos el forrito de piel que la tía Esther tocó. Tampoco. Ese forrito de piel no le sirve a este esqueleto. Habría que estirarlo. No sirve. Bueno, entonces por lo menos la sangre es la misma. Tampoco. El organismo cambia periódicamente la sangre. Bueno, entonces por lo menos los zapatos que el niño tenía. Menos. Eso sí que los botaron hace rato. Entonces ese cuerpo del niño ¿dónde quedó? Ya estaba desintegrado. Hace rato volvió a la tierra. Entonces ¿qué es lo que yo tengo del niño? Nada. Simplemente una reacción bioquímica. Unas redes neuronales. Nada más. Reacciones bioquímicas en redes neuronales. Neurogramas. Eso es todo. Y yo he sufrido más de 20 años por neurogramas. Es que la bobada todavía no se ha acabado en el planeta. Ni para la bobada existe pomada. Entonces yo sufri todo este tiempo por algo que los gusanos ya se comieron y se van a comer. Sí. Entonces ¿qué hacemos con eso? Botarlo. Lo que es basura no sirve. ¿Retiramos eso de una vez? Retirémoslo. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. A Fátima. Mira qué diferencia. Y ahora con esa Fátima de amor en tu corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Algo que me afectó mucho fue que un tío abuso de mí. Un par de veces también. Vamos a mirarlo objetivamente. Y comencemos con un ejemplo. El gobierno mexicano está contratando personal para limpiar las tuberías de aguas negras de la ciudad. Y para eso entrega uniformes, botas de plástico y entrega unos cepillos largos. Para que la gente vaya con ese cepillo quitando todos esos excrementos que se adhieran a las paredes de las tuberías de aguas negras. Si tú no tuvieras otro empleo, ¿aceptarías ese puesto? Sí. Perfecto. Sí. Huele maluco, pero al fin y al cabo dan narigueras, dan uniforme de botas de plástico. Material de trabajo. Pero ahora supongamos que el gobierno mexicano dice, estamos cortos de su presupuesto, tendrán que hacer ese trabajo sin implementos y tendrán que limpiar esas tuberías con su mano. Bueno, ¿aceptarías el puesto? Sí. Ok, por la necesidad de la familia, lo aceptarías. Sí. Ahora, supongamos que las tuberías son angostas y lo único que entra allí es tu pene. Y el gobierno mexicano te dice, con su pene tiene que desprender todo ese excremento, toda esa porquería que hay en esa tubería. ¿Lo harías? ¿O lo piensas dos veces? ¿Lo pensarías? Lo pensarías. Yo también lo pensaría. Yo pienso que no lo haría. Busco otro trabajo, pido limosna. Pues resulta que sí hay personas que lo hacen. Y desafortunadamente tu tío es uno de ellos. ¿Y ya tú sabes qué fue lo que pasó? Pensó que su pene era un escobillón de limpieza. Y empezó a desprender materia fecal de una tubería que tú sabes cuál. Entonces, ¿quién fue el que hizo la porquería? Él. ¿Quién fue el estúpido? Él. Sí. Entonces, ¿lo perdonamos por ser tan estúpido? Sí. Perdonémoslo. Para la estupidez humana todavía no han inventado remedio. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas, agradables. Por ejemplo, un paseo al bosque con Fátima para mostrarle las cascadas, el arroyo de agua cristalina, los pájaros multicolores, las frágiles mariposas volando al viento. Ella es mi felicidad. Eso, entonces colócala ahí. Que te llene, que te envuelva, que te cubra. Y ahora con ese amor que se hace cada vez más gigante y más luminoso en ese corazón, quiero que me vuelvas a platicar lo que me estabas diciendo hace poco. Quiero ver cómo lo vivencias. Quiero ver cómo lo vivencias. ¿Qué está sucediendo? No, que nada. Eso, mira qué maravilla. Eso es la magia del amor, la magia del perdón. Y ahora con esa magia en tu corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. No veo nada. No veo nada. Y tú con mayor razón. Y te ubicarán en el origen, la causa de la depresión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un poco. Un poco. Un poco. Gracias. Voy a contar de una tres a ver qué recuerdo o sensación llega a tu mente. Uno. Dos. Tristeza. Depresión. Tres. 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 ¿Ha muerto alguna abuela? Sí ¿Cómo se llama? Tomasa Mi abuelito también ¿Cómo se llama? Isidoro Si el universo lo permite Quiero hablar con la abuela Tomasa Permítele que se exprese a través de tu mente Uno, dos, tres, cambia Abuela, ¿estás en la luz? ¿Me ayudas con tu nieto? Sí Tú sabes qué es lo que tu nieto está necesitando Tú sabes qué es lo que preocupa a tu nieto Y si estás en la luz, tú puedes pedir permiso a la luz para ayudarlo ¿Qué consejo le das con respecto a Fátima? Es muy duro Es muy duro ser papá Es muy duro ser papá Y ser mamá Y ser mamá ¿Cómo crees que tu nieto lo ha estado haciendo hasta ahora? Ha estado haciendo muy buen trabajo Ha estado haciendo muy buen trabajo Y si ya ha estado haciendo muy buen trabajo En el momento más difícil que era el comienzo Cuando no tenía experiencia Cuando no sabía cómo hacerlo Pues ya lo que sigue es más fácil Porque ya es el impulso Si lo hizo bien cuando estaba más joven Ahora ya está un poco más adulto, más maduro Lo hará mucho mejor Sí Explícale eso a tu nieto Para que él también libere Esa preocupación, ese miedo Ahora abuela te hago una pregunta ¿Cuál ha sido la dificultad para que tu nieto encuentre pareja estable? ¿Cuál ha sido la dificultad para que tu nieto? O le hago esa pregunta al abuelo El abuelo está contigo Isidoro Sí Entonces le traslado esa pregunta al abuelo a ver el que le aconseja a César algo le hicieron a mi hijo listo, ya con eso que me dijiste ya sé cómo ayudarlo yo me encargo de eso entonces abuelo, aprovecha este momento de conexión para que ustedes, tres que están allí se pongan al día se digan todo eso que se habían querido decir y no habían podido y tranquilo que yo me encargo de lo otro y nueve y nueve o Gracias por ver el video Bueno, entonces ahora sí, despídete del abuelo y la abuela porque vamos a mirar lo otro Ahora quiero que percibas espiritualmente todo tu cuerpo, desde el extremo de los pies hasta la cabeza Y observa si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él No puedo Voy a tomar esa energía y la voy a llevar a tu mente, permítele que se exprese La estoy tomando La estoy tomando, la estoy tomando Permítele que se exprese Ya Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con César? Algunos años Unos años Y puedo saber por qué estás con él Pues que no quiero que avance No quiero que avance Mmm, qué maravilla O sea que a ti te tenían un apodo que ya sé cuál es Ancla Me supongo Lo único que no quiere que avance algo, sobre todo un barco, es el ancla O sea que ese apodo te queda de maravilla Ancla Pero Me haces reír Pero en el sentido sano Porque me haces acordar de alguien que se amarró a un preso Porque no quería que el otro escapara Y con la misma cadena, con el mismo candado, se amarró al otro Y entonces era Oh, no lo dejo escapar No escapa Y eso hace cinco años ¿Qué significa? Que hace cinco años que él también está prisionero Eso es lo que se llama consuelo de tontos No lo dejo avanzar Pero tú tampoco puedes avanzar Es así de simple Es que lo tengo agarrado En cierta forma él también te tiene agarrado Con tus brazos, pero te tiene agarrado Consuelo de tontos Pudiendo ir a la luz Pudiendo recuperar tu libertad y flotar por el cosmos Tú eres espíritu Pero fuiste tan tonto que me imagino que te dejaste enviar, te dejaste amarrar Y todavía crees, lo tengo amarrado Y no te das cuenta de que tú también estás amarrado Consuelo de tontos Pero nada más es para mí ¿Nada más es para ti? Sí Entonces te hago una pregunta ¿Eras hombre o eras mujer en tu última vida? Mujer Ok Ya nos vamos entendiendo O sea que César te parece bien pinta, bien parecido ¿Qué más te gusta de él? Todo Te gusta todo Lo conociste en la vida actual No ¿En alguna vida anterior? ¿En esa vida anterior ustedes qué eran? ¿Qué relación tenían? Muy bien Muy bien Porque es que estoy viendo algo que no me cuadra Si dices que lo amas Entonces ¿para qué lo frenas? Porque si lo amas Te deberías alegrar con los triunfos de él Ya me lo ha dicho Eso Entonces Dices una cosa pero demuestras otra No sé No quiero que sea feliz Entonces no lo amas Qué pena Porque con amigas así ¿Para qué enemigas? ¿Él qué te hizo a ti? Nada Entonces ¿Qué deuda estás cobrando? Ninguna Él es muy bueno Estamos de acuerdo que sí Y es muy buen papá Sí ¿Y a ti te molesta que él sea bueno? No Pero Me molesta que sea bueno con los demás ¿Y qué problema hay? Si el amor entre más se da Más se crece Pero conmigo ya no lo es O sea que me da la sensación De que él en la vida actual Si te conoció ¿Le hiciste brujería? Sí Ya me la pillé Pues resulta Que yo voy A suspender esa brujería Porque voy a demostrarte Que tengo más poder Que todos los demonios juntos Que todo el aquelarre de brujos Y voy a romper ese hechizo Lo voy a desintegrar Y vamos a proyectar también amor a ti Porque tú también lo necesitas Porque Esa filosofía que estabas utilizando Si no es para mí No es para nadie Se devuelve Como un boomerang Hacia ti Y el día de mañana Te toca a ti responder por ese karma Y el día de mañana Eres tú la que se va a quedar sola O solo Porque no tenemos cuerpo Somos espíritu Y el día de mañana Puede ser o masculino o femenino Pero igual el universo te pasa la cuenta Karma Entonces comencemos por romper ese hechizo Yo Aurelio Yo Aurelio A ti Satanás Belsebú Lucifer Maligno Diablo Cachón Chamuco mexicano Como te quieran llamar 666 La bestia Amo del inframundo Te reto con toda tu legión de demonios A que a mí A César Lo dejan quieto A mí Me tiren al suelo Me saquen los dientes Me llenen de lepra Me quemen con lenguas de fuego Me tiren los ojos lejos Lo que ustedes quieran O puedan Porque es que ahora Se trata de mostrar si pueden Pero no tengo todo el tiempo Voy a contar de uno a cinco Si al llegar a cinco No han logrado hacerme nada Qué pesar Uno No tengo nada contra lo negro Se ve muy bonito Esa luna Esas estrellas En esa noche oscura Y en especial Si es la luna de octubre mexicana Se ve hermosa Pero que ustedes O tú Porque eres el mismo Con distintos nombres Te vistas de negro Para asustar a las niñas O a los niños En las casas solas En los bosques oscuros Eso sí no me parece Tan grandulón Y tan viejo Y asustando a los niños Pena te debiera dar Dos Sigue pasando el tiempo No tengo nada En contra de los cuernos O las colas Eso se le da muy bonito A las bestias A los toros Los cuernos Para defenderse De los enemigos Y la cola Para espantar Las moscas Pero que espantar Moscas Necesitas Si tienes tanto poder Simplemente dices Moscas Todas al suelo Inertes Fulminadas Ya Y las pobrecitas Caen todas al suelo Como fumigadas Pero la prueba De que no matas Ni una mosca Es que tienes cola O sea que ahí te pillé Y los cuernos Es para asustar A tus enemigos Asustarlos Conclusión Tampoco tienes poder Para alejarlos Tres Sigue pasando el tiempo Y te estoy retando A ti Chamuco Belsebú Lucifer Diablo Cachón Con toda tu legión De brujos Y demonios Cuatro Sigue pasando el tiempo Y va a terminar Y tan pronto termine Voy a romper el hechizo Que le habían hecho a César Cinco Terminó César Voy ya A librarte A desligarte De eso Voy a contar De una a tres Daré un golpecito En tu hombro Y todo eso Queda roto Uno Dos Tres Ya Ahora sí Proyectale mucho amor A esta persona No importa el nombre No importa quien haya sido Estaba en la oscuridad Envuélvele una nubecita de luz A todas Estaba desorientada Quien haya sido Estaba perdida Y ella algún día También va a llegar A la luz Sí Jesús Esa tarde Cuando estaba en la cruz Y uno De los otros Que estaban crucificando Le puso conversación Jesús le dijo En verdad En verdad Hoy mismo os digo Tú también estarás conmigo En el paraíso Todos vamos a llegar En esa evolución En ese trascender espiritual Porque somos espíritus ignorantes Como niños en una escuela Y ahora Con ese amor Que cada vez se crece Más y más En tu ser Vuelve a percibir Espiritualmente Todo tu cuerpo Desde los pies Hasta la cabeza Ya Ya ¿Ya está bien? ¿En dónde hay alguna sombra? ¿En qué parte? Ok, voy a llevar esa energía a tu mente Permítele que se exprese para ver cómo la podemos ayudar Lo estoy subiendo, lo estoy subiendo Permítele que se exprese, ya ¿Llevas poco o mucho tiempo con César? Mucho tiempo ¿Durante este tiempo que has estado con él, le habéis ocasionado algo? ¿Dolor, tristeza, depresión? Mucho dolor ¿Del alma o físico? Físico ¿Y tú quisieras que él te perdone por eso? Si quiere Él va a querer Porque él hoy se está llenando de amor De paz Él hoy se está reconciliando con el universo César ¿Lo perdonamos también? Perdónalo Jesús estaba todo dolorido en esa cruz Y dijo en cierto momento Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Entonces perdónalo Sí Hermano ¿Qué más quieres tú que César te perdone hoy? Que me perdone por Por haberle hecho tantos Tantos años de Muy feliz Muy feliz Yo sé que Tuvo problemas por mi culpa Porque pensaban que estaba con alguien más Por no dejarlo ser feliz César Le perdonamos eso también Sí Te retiremos también eso de tu alma, de tu corazón Vámonos, 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 vámonos Cuentos felices con Fátima Chiquita Gracias. Gracias. Sí, ella es mi fuerza. Ella es tu motor, ella es tu impulso, es tu motivación. Ya habéis llorado antes muchas veces de tristeza, hoy puedes llorar de lo contrario, de alegría. Sí. Me ha dado mucha fuerza. Siente esa fuerza en cada célula de tu ser. En cada nervio, en cada fibra, en cada músculo, en cada articulación. Sí. Y ahora con esa fuerza vamos a armonizar la función vital de tu cuerpo. Todo lo que tiene que ver con el sistema de riego sanguíneo. El corazón, la presión, el flujo. Tú eres energía, tú eres espíritu y lo puedes visualizar. Puedes visualizar todo el torrente sanguíneo alrededor de todo tu cuerpo, por dentro. Encuentra cuál era la causa de la presión alta y corrígela, estabilízala. Tú puedes ajustar las válvulas, tú puedes ajustar la presión en el corazón. Armoniza nuevamente las energías de tu cuerpo. 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 Porque el dolor es simplemente una alarma. Como una alarma de incendio, como una alarma de humedad, como una alarma de temperatura. Cualquier cosa, es una alarma. Entonces corrige qué era lo que estaba produciendo la alarma, el dolor, y aplique ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario, ese bálsamo limpia, armoniza la energía, retira los bloqueos, anestesia, cicatriza y sana. Muchos dicen que ese bálsamo es mágico, aplícalo en toda la zona de la espalda. Ahora quiero que hagas lo mismo en la pierna izquierda. Haz una introspección, encuentra qué era lo que estaba causando el dolor y aplica también ese bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo restaura la energía, armoniza, cicatriza, anestesia y sana. Ahora quiero que vayas. A un momento en el que estás profundamente dormido, quiero ver cuál era la causa de los quejidos. Gracias. 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 Encuéntrala. No puedo dormir. Obsérvalo como en cámara lenta. Observa. Observa. Observa qué es lo que en ese momento está soñando. Me voy a caer. Voy a caer. evaluando. ¿Alguien? Alguien me pega. ¿Alguien me pega? ¿Ayer es hombre o mujer? ¿Soy hombre? ¿Soy hombre? ¿Jóven o viejo? Viejo. ¿La persona que te está pegando tiene alguna relación contigo? No. ¿Está armado? No. Ajá. Trae un bastón. ¿Trae un bastón? ¿Por qué te pega? No sé. Estoy en la calle. ¿Estoy en la calle? Quiero que mires cómo estás vestido. Quiero ver si eres mendigo. Sí, soy. ¿Soy mendigo? Ajá. O sea que la otra persona te está rechazando. Sí, me está golpeando. ¿La otra persona también es mendigo o está bien vestido? Está bien vestido. ¿Te está echando? Sí. Me estoy pidiendo dinero. Ajá. Me está pegando con un bastón. Ajá. Estoy en un puente. Ajá. Ajá. ¿Cómo te llamas allí? No sé ¿La época es vieja o reciente? Vieja Creo que Creo que son los 1800 ¿Qué sucedió con tu familia? No lo sé ¿Con quién vives? Yo en la calle ¿Solo? Sí No recuerdo ¿Permites que te ponga un nombre mientras recuerdas el tuyo? Sí ¿Qué nombre te gusta? Dígame el nombre ¿Te gusta Lorenzo? Sí Entonces provisionalmente te voy a llamar Lorenzo Ok Lorenzo Aquí hay una persona que te quiere abrazar Te quiere dar afecto ¿Aceptas ese abrazo? Sí Siéntelo Ahora con ese amor que te transmitió ese abrazo ¿Perdonas a esa persona ignorante que te estaba golpeando y que creo que te hizo caer? Sí Entonces perdónalo Entrégame ese sentimiento Y ahora quiero ver si al caer, me supongo que es por ese puente, tu cuerpo muere Siento que voy a caer del puente Siento que voy a caer del puente Sí Sí Lorenzo Lorenzo, ese cuerpo era pasajero Era un estuche Un cascarón Suéltalo Y dime si subes a la luz o ya estás en la luz Estoy en la luz Estoy en la luz Ahora Lorenzo Haz un balance De lo que tu espíritu aprendió en esa vida que acabas de pasar Y si la luz autoriza, me lo dices Bien Tenerlo Tenerlo Lamenta Me cagó Eso Tenerlo 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 Y ya está. Estoy en la luz. Desde esa luz, ¿qué consejo le darías hoy a mi amigo César? Que siga adelante. Que no se venza como yo, que no se deje vencer por nadie como yo. Que no se venza ni se deje vencer por nadie como yo. Que cuide mucho a su hija. Que cuide mucho a su hija. Con respecto a la parte afectiva emocional de pareja, ¿qué consejo le das? Que no busque. Que espere a que llegue la persona indicada para él. Ok. Que existe alguien para él. Existe alguien para él. Que le espere. Sí. Sí. Y a su hija Fátima que está aquí con nosotros, ¿qué le quieres decir? Que cuide mucho a su papá. Que cuide mucho a su papá. Que cuide mucho a su papá. Que lo quiera mucho. Que la adoptó por ella. Ha peleado contra la marea. Ha peleado contra la marea. Ha peleado contra la marea. Para tenerla. Para tenerla. Ha peleado contra la marea. 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 Lorenzo, ¿consideras tú que ya César está preparado para regresar a disfrutar entonces de ese nuevo presente de ese futuro que comenzó? Tiene algo en el alma que no lo dejas seguir Ok, ¿me ayudas con eso? A ti te queda fácil porque estás en la luz y eres el mismo espíritu Tiene que librarse de tanta maldad que le ha hecho Esa mujer Eso tiene solución Lo recubres con teflón espiritual Tú sabes que el teflón es un recubrimiento que le dan a las ollas de cocina para que nada se les pegue Pues podemos hacer una metáfora Recubres de teflón espiritual el corazón, el alma todo el ser de César Y así cualquier cosa que le hagan resbala Pero primero tenemos que bañarle limpiarle su alma y su corazón Así como él baña todos los días su cuerpo físico hoy es el momento de bañar su alma su corazón Pero límpialo Y cuando esté todo bien limpio lleno de amor, lleno de paz, sin rencor, sin rabia, sin resentimiento sin coraje lo recubres todo con teflón espiritual Esa persona es un esqueleto forrado en piel Eso es la persona Analicemos la que es Un esqueleto Cubierto de piel Con diez metros de manguera intestinal Dos metros de manguera de colon o intestino grueso Una vejiga llena de orina Unas fosas nasales con mocos Y no tiene nada en su cerebro Eso Entonces no la sigamos analizando Entonces será que él se va a sentir mal porque un esqueleto lo humilla No No Él es más fuerte que eso Eso Entonces simplemente Sánalo Límpialo Llénalo de perdón de comprensión Tolerancia Y luego lo recubres con teflón espiritual Y que él también perdone y envuelve en luz a esa mujer Porque esa mujer también es un espíritu Y también va a llegar a la luz Somos gotas del mismo océano Y a veces una gotica de agua le dice a la otra Tú eres muy fea Pero si espera unos cuantos años Se van a fundir otra vez en el mismo océano Sí Todos somos iguales Ajá Se siente feo Por todo lo que le dicen Ajá Entonces perdónate tú también Hoy estamos haciendo una sanación total Una limpieza del alma Todas las sospechas del alma Se van a la luz Todo lo que le dicen Dj ¡Jau! Chau 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 Ahora, Lorenzo, mira a ver si hay algo más que hoy César necesite sanar, retirar o cambiar. Está todo bien, él tiene que seguir adelante. Ok, entonces procedes tú a regresarlo, a despertarlo o lo hago? Usted. Bueno, entonces nos despedimos de ti para que sigas tu proceso en la luz, que la paz del universo te acompañe siempre. Así es. Fátima ha visto como yo los despierto en los videos. Entonces, César, prepárate, ubícate en ese bosque que tanto te gusta, por esos senderos cubiertos de hojas, caminando bajo la sombra de los árboles. Caminando con Fátima. Ajá. Se siente el susurro del viento. Yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás plácido y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. A no ser que Fátima o tú tengan alguna emergencia y necesites despertar. De lo contrario, dormirás profundo y tus sueños serán agradables, placenteros. Y cada día al despertar te vas a sentirte un campeón, feliz, motivado, emocionado. Ahora sí, voy a contar de uno a cinco. Abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a cinco. Uno. Dos. Te sientes liviano, liviano, liviano. Flotando como si fueras una pluma. Una pluma. Una pluma colorada. Tres. Sigue regresando, te sientes lleno de emoción, lleno de alegría, lleno de felicidad. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Y ahora ya puedes controlar la comida. Comer solo para alimentar, para nutrir. Y entre comidas principales, podrás aumentar el consumo de agua, para ir limpiando tu organismo. Y poco a poco, tu cuerpo físico va recuperando la figura que deseas. Porque ahora ya comes no para llenar, solo para nutrir, para alimentar esas células. Cuatro. Preparado, que va a regresar el hombre más feliz de todo el universo. Cinco, despierta. ¿Cómo estás, mami? Oh, qué hora son. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dígame usted, ¿cuántos minutos calcula que lleva en esta camilla? Media hora. Media hora. A ver, Fátima, hay un relojito a la izquierda, blanquito. Una hora con 17 minutos. ¿Una hora con 17 minutos? El doble de lo que tú dices. Bueno, ¿y qué sensación tienes? Me siento muy, muy a gusto. Me siento muy a gusto. ¿Me siento muy a gusto? Este, siento... Me siento más ligero, no sé. Me siento muy bien. Me siento muy bien. La pregunta que hacemos siempre a todos los que se sienten muy bien. Es a todos, no es a usted nada más. Si te cubro digitalmente con esos cuadritos, ¿permite compartir la experiencia? Sí. Entonces quédese quieto, no se mueva. Ya hay mil gracias. Gracias. Gracias por ver el video.